Música Señal directa Gracias por continuar con nosotros, esta tarde en Señal Informativa nos acompaña la diputada local del Primaria del Refugio Ruiz Moreno, diputada bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación y gracias a los televidentes que nos van a ver y escuchar Muy bien, usted es Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y se está enfocando en el tema de los derechos de los niños, ¿no? Porque ya hay una reforma que fue primero a nivel nacional y después se armonizó y se hizo aquí una propia ley para niños, niñas y adolescentes ¿Qué se necesita reforzar en materia de derechos humanos para los niños? Bueno, ¿qué se necesita reforzar? Verdaderamente respetar sus derechos Porque siempre lo he escuchado de ellos y ellos mismos dicen, todos se preocupan y se ocupan por manejar nuestros derechos Pero realmente no respetan nuestros derechos Entonces, hay situaciones que tienen que verse En primer lugar, quiero decirle que vengo de la lucha social Vengo del trabajo arduo como sociedad civil En donde yo trabaje por los derechos de las niñas, niños y adolescentes ¿En qué temas? En los temas de violencia ¿En cuál principal? En la violencia escolar Lo que es el fenómeno bullying De ahí empujamos iniciativas de ley que sin ser diputada como sociedad civil Logramos cosas esplendorosas Así como salieron otras iniciativas que son leyes, ¿no? Como la ley de víctimas a nivel Estado y a nivel país Entonces, sí es importante empezar a escuchar a los niños Y para escucharlos, pues hay que ponerse a hacer la tarea Y en ese caso, yo creo que no hay dolor más grande para un padre o una madre Ver afectados los derechos de sus hijos Y otra de las situaciones Para poder luchar sobre los derechos de estos niños Simple y sencillamente tenemos que empezar a educar desde pequeñitos Porque pues hoy queremos dar paliativos a las conductas que estamos viendo De los adultos, de las mujeres y de los hombres, ¿no? El día de hoy Pero creo que tenemos que comenzar Recomenzar las tareas Padres de familia, maestros Sociedad civil en general Que no sean padres de familia Y el gobierno Juntos de la mano Sociedad y gobierno para poder sacar esto adelante El tema del bullying Evidentemente tuvo un pico Fue un tema muy abordado por los medios de comunicación Hace quizás un año y medio Un par de años Muy fuerte Pero después como que se nos ha ido olvidando Porque nos acostumbramos ya a la violencia Pero no se acaba el bullying Es decir, es un tema de todos los días ¿Cómo estamos en la situación del bullying en Jalisco? Bueno, yo le puedo decir que las cifras Pues pueden ser manejadas, ¿no? O sea, pueden ser manejadas De hecho, yo trabajé precisamente en Secretaría de Educación Manejando un programa exitoso Exitoso de Suma Paz Este programa estaba integrado Con la Fiscalía Con el DIF Con la Secretaría de Salud Con derechos humanos Con asociaciones civiles Pero esto ha ido parando Porque, vuelvo a repetir Te vas acostumbrando a los temas de violencia ¿Qué se manejaba ahí? La dirección de mediación Yo soy mediadora Mediadora certificada por ELIJA Y esto ayuda muchísimo Porque tienes que intervenir La intervención es inmediata Es capacitación Es ayuda Y sobre todo El poder calmar Este tipo de problemas Hoy en día Se está manejando esto Ya nada más como una línea ¿No? De queja Esto no sirve de nada Y esto no sirve de nada Porque esto es algo De lo que tenemos que prever Y de lo que estoy trabajando Precisamente desde el Congreso Porque la violencia sigue en aumento Yo creo que vimos lo que pasó ayer ¿Verdad? Y esto, dices tú Bueno, sucedió en un parque En donde fueron afectados todos ¿No? Niñas, niños, adolescentes Jóvenes, hombres Pero ¿Quiénes estaban más ahí presentes? En un parque de diversiones ¿Quién está más presente? Una criatura Una criatura que no tiene la culpa De lo que está sucediendo Entonces, imagínese la violencia intrafamiliar Que se vive todos los días ¿Sí? Tenemos una alerta de género ¿Sí? Una alerta de género En donde hablamos del feminicidio Y yo lo he hablado con las feministas Y lo hemos platicado Porque cuentan con mi apoyo Y con los trabajos que vamos a hacer en conjunto Aquí la problemática es Que ya no queremos Que nos den paliativos ¿No? O que nos den curativos A nosotros los adultos Sino empezar a capacitar Desde la escuela Desde pequeñitos Desde el preescolar Desde tu casa, caray A que la violencia no es normal Que no es un juego Que hombres y mujeres somos iguales Pero también la mujer Tiene que enseñarse a respetar La otra parte Que es el hombre Claro Están preparando un foro Cuéntenos ¿Quiénes van a participar? ¿De qué se va a tratar este foro? Y sobre todo ¿Qué objetivo tendrá? Bueno Este foro Lo estoy ideando Precisamente en donde estén Estos niños y adolescentes Buscando un decálogo Yo le llamo El foro de los niños Niñas y adolescentes Pero Diciendo Como pregunta ¿Tú has escuchado a un niño? Yo le pregunto ¿Ha escuchado usted a un niño? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿A un adolescente? No los escuchamos Porque Expertos van y vienen Pero a veces se nos olvida Poner el enfoque En qué están viviendo Ellos Y qué es lo que está Acabiendo en su entorno ¿Qué abusos Sexuales Tienen desde su casa? Porque a veces Los abusadores Pensamos que son los de fuera Los de la calle No es así El abusador Es el padre biológico El abuelo El padrastro Sus mismas madres ¿Sí? Sexualmente Las están hasta explotando Vienen varios delitos ahí ¿Sí? Entre ellos el de trata Lógicamente Pero Volvemos a lo mismo ¿Qué otro tipo de abusos? El abuso En donde estoy viendo Los golpes Los manostratos Desde mi casa Y que todas esas figuras Las voy y las replico a la escuela Porque En la escuela No encuentran la violencia La violencia La trasladan de su casa Hacia la escuela ¿Qué otro tipo de abusos? Pues los económicos Los psicológicos Entonces Tenemos que escuchar A las criaturas Y si lo pienso Pienso hacer Y los voy a invitar Porque vale la pena Y esto va a ser Con especialistas También con el Supremo Tribunal de Justicia Así como estará presente La Procuraduría De las niñas Niños y adolescentes Que tenemos aquí En el estado de Jalisco Y que fue un gran logro Del señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Como de su esposa Lorena Arriaga de Sandoval Pero Hay cosas que tenemos que escuchar Y hay cosas que tenemos que saber Así nos duelan Hay cosas que a lo mejor Nosotros creemos Que son buenas Para ellos Y ellos están diciendo Que no Que paremos Que hagamos un alto Entonces Y en el marco Pues el día 30 Que hay en sábado El día 29 Será entregado Este decálogo Al señor gobernador Que esperemos Acepte la invitación Ahí al Congreso del Estado En donde En el Pleno Haremos Esta entrega Para saber Que es lo que necesitan Pero si abocarnos No deja nada más A lo que Ya lo dieron Los expertos Porque habrá sociólogos Psicólogos No Sino que queremos Que verdaderamente Empecemos a funcionar Muy bien No nos queda mucho tiempo Diputada Pero Hablando en un contexto De violencia De derechos humanos En estos días Sobre todo En estos últimos Dos días Pues se acentúa Un tema Que ya lleva Varias semanas En la agenda Que es este video De un cantante Grupero de Gerardo Ortiz Donde se promueve El O más que promueve No sé si Si se ha La palabra correcta Pero por lo menos Se hace una apología Del delito Del homicidio Y de El feminicidio Y de la tortura Y de otras cosas En ese sentido Como presenta La Comisión de Derechos Humanos ¿Qué opinión Le merece esta situación Y el hecho De que se hayan utilizado En este caso Patrullas Es abominable Esos son los ejemplos Que viven hoy Nuestras niñez Nuestra juventud Imagínense nada más Les repito Si empezamos Con nueva instrucción Nueva capacitación Desde el Pequeñitos Desde la cuna Pues van a ser otras cosas Esto Verdaderamente Reprobable Reprobable Porque hay una alerta De género En el estado Algo que nos debe De alentar A nosotras las mujeres Pero también a ustedes Los hombres Para ese respeto Mutuo Pero lo más triste Del caso Esas patrullas Que aparecieron ahí De veras Me acongoja Saber Que se puedan prestar Las mismas autoridades Sea quien sea Del municipio que sea Que se puedan prestar A este tipo De cochinadas La verdad Yo lo repruebo Si tenemos Acuérdese que ahorita Estamos en un receso Pero ya llegamos La siguiente semana Estamos trabajando Los diputados Pero llegamos La siguiente semana En pleno Y yo creo que tenemos Yo voy a hacer Un alto En este camino Porque estas cosas No se pueden quedar impunes Ni ese municipio Con esta situación Sea quien sea Si haya pasado Lo que haya pasado El presidente municipal Es responsable De esta situación Por tener a las gentes Que tiene a los cargos Si dentro de estas De estas instituciones Y segundo A este cantante Definitivamente Yo creo que hay que Cerrarle las puertas Yo creo que hay que Cerrarle las puertas Porque así como Lo que está sucediendo En Sinaloa Que están prohibiendo Los corridos Que están alentando A tantos delitos A nuestros muchachos Yo creo que eso Es lo que quieren Ser nuestros hijos Sabe lo que he escuchado De mis muchachos En las aulas Que quieren ser sicarios Narcos O las novias de ellos Porque eso es lo que Les da la facilidad Y yo no Por el contrario Les digo Que hay que prepararse Hay que estudiar Hay que salir adelante Y luchar Tenga las posibilidades Que tengas Y como puedas Pero bien Por el bien de todos Claro que es reprobable Muy bien Diputada muchas gracias Por venir No gracias por la invitación Y yo espero que el día Veinticinco de abril Nos acompañen Ahí en el Congreso del Estado Vamos a ser testigos Ahora sí De lo que quieren Los niños Niñas y adolescentes Muy bien Muchas gracias Es María del Refugio Ruiz Moreno Diputada local Del PRI Esta tarde aquí En Sinal Informativa Vamos a una pausa Regresamos con mucho Gracias por ver el video